¡Eso! Mi viejo es amigo mío ¿Qué me importa no lo más? Dicen que anduvo en los patios De aquellas años atrás Acariciando a Baldosa Lo mismo que Cachapaz Y que anduvo muchas veces En enredo de percal En enredo de percal Mi viejo es amigo mío ¿Qué me importa no lo más? Dicen que hubo una guerra Que al fin lo pude canchar Y le quitó las agallas Con ternura y con bondad El paludó por la mina El compadre entró a aflojar El compadre entró a aflojar Esa mina fue mi vieja ¿Qué me importa no lo más? Dicen que anduvo en los patios De aquellos años atrás Acariciando a Baldosa Lo mismo que Cachapaz Y que anduvo muchas veces Es en enredo de percal En enredo de percal Mi viejo es amigo mío Que no importa lo demás Dicen que hubo una guerra Y al fin lo pude canchar Y le quitó las agallas Ternura y con bondad Perdón por la mina El compadre entró a aflojar El compadre entró a aflojar Esa mina fue mi vieja ¿Qué me importa no lo demás? Esa mina fue mi vieja ¿Qué me importa no lo demás?